Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más al resumen de las noticias más destacadas a esta hora del portal Telenor. Antes de iniciar les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y den click a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con las noticias a nivel nacional. Fue suspendido por más de una hora en la mañana de hoy el tránsito por la carretera Controba San Francisco de Macorís en reclamo de que el presidente Luis Abinader disponga a la construcción de la carretera San José-Cenovi. Los manifestantes quemaron neumáticos y colocaron otros obstáculos en el tramo de la carretera que corresponde al Distrito Municipal de San José-Cenovi. Los manifestantes aseguraron que tienen 20 años exigiendo a los diferentes gobiernos la reparación de esta carretera. Dijeron que decidieron hacerlo hoy para que el presidente Luis Abinader los escuchara debido a su presencia en los actos en honor al natalicio del Patricio Juan Pablo Duarte. El Ministerio de Salud Pública anunció este miércoles sobre la detección de 2.763 nuevos positivos del coronavirus SARS-CoV-2 tras la realización de 9.674 pruebas para detectar el virus. Mientras que, de acuerdo a la última jornada en el país, fallecieron dos personas con COVID, lo que elevó a 4.293 el número de decesos acumulados desde el inicio de la pandemia. La positividad acumulada se sitúa en el 29.5%, mientras que la tasa de letalidad es de 0.78%. Las autoridades sanitarias informaron que el Gran Santo Domingo y Santiago continúan siendo las zonas más afectadas por el rebrote. El Consejo Superior del Ministerio Público dispuso un reajuste salarial para los fiscales y una nueva política de compensación que para este año 2022 representa un monto de 919.1 millones de pesos contemplados en el presupuesto. La Procuradora de la República, Miriam Germán Brito, explicó en una comunicación a todo el personal sobre el bono anual para miembros y empleados administrativos del Ministerio Público y la nueva política de compensación para miembros de la carrera del Ministerio Público. La medida es parte de las acciones enfocadas en mejorar las condiciones laborales de los colaboradores del Ministerio Público y de empezar a saldar una deuda histórica con estos servidores. La magistrada Germán Brito también informó que el Consejo aprobó un reajuste salarial y una nueva política de compensación enfocada en estandarizar los salarios de los miembros de la carrera del Ministerio Público conforme a las posiciones que ocupan. En el plano internacional, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, se reunió este martes con los únicos 10 senadores cuyo periodo electivo no ha concluido para debatir sobre la reforma a la Constitución y la posterior celebración de elecciones generales en medio de la grave crisis en el país. El propósito es celebrar las elecciones tres meses después de la creación de la Asamblea Constituyente, dijo Henry. Añadió que se trata de celebrar elecciones que no sean impugnadas por nadie para que haya nuevos elegidos que se hagan cargo del Estado haitiano, pero también para que lo antes posible el país regrese a un funcionamiento normal de las instituciones. Henry opinó que quiere evitar caer en nuevas crisis tras las elecciones. El gobierno de Perú resolvió suspender en plena tercera ola de la pandemia el horario de inmovilización social obligatoria o toque de queda, una medida que regía el país desde la llegada de la COVID-19 en marzo de 2020, informó este martes el ministro de Salud, Hernando Ceballos. Ceballos indicó que esta medida, que estará vigente desde que sea publicada la norma en el diario oficial El Peruano, tiene consideraciones sanitarias y agregó que la restricción de la movilidad nocturna generaba el apuro de mucha gente y el incremento de la aglomeración. El levantamiento de la restricción llega justo cuando el país atraviesa la tercera ola de contagios, con predominio de la variante Omicron, que está cuadruplicando los picos más altos de casos registrados en las dos olas anteriores. En nuestra sección de farándula, luciendo su mejor versión, así se muestra la comunicadora Guillara Romero, a menos de cinco años del incidente que casi le cuesta la vida. La también actriz se encuentra en proceso de recuperación de las heridas que sufrió tras lanzarse desde el tercer nivel de un edificio de apartamentos, ubicado en una zona exclusiva de la ciudad de San Francisco de Macorís. Con 65 libras menos, la también cantante dominicana reveló que para volver a caminar necesitaba bajar de peso con urgencia y para eso entró al quirófano. Romero se colocó la manga gástrica y con disciplina, esfuerzo y dedicación logró reducir su peso de 200 a 135 libras. Estas han sido las noticias más relevantes a esta hora de nuestro resumen en el portal Telenor. Antes de finalizar, les recuerdo que deben suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.